La que quiera ir Dando un puñeco a mi mano Échame una cara linda Dando un puñeco a mi mano Y cualquiera que no vea Dirán que es su amor, hermano Cualquiera que no vea Dirán que es su amor, hermano La oliva en el campo ya está tarde A ver si se menea la oliva La oliva en el campo ya está tarde Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!